Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las tragéziones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa 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 Al fin el mar es limpio No más peces se de un dos Sin agua florecente Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, oh